hola chicas cómo están bienvenidas al canal espero se encuentren bien en el vídeo del día de hoy pues les traigo una idea para decorar su sala y mesa de centro chicas en un color amarillo y en esta ocasión pues vamos a decorar con esta tablita que aquí tiene pues dos abejitas y es de mármol chicas esta decoración será pues en color amarillo con negro muy linda para el verano y aquí estuve pintando este jarroncito que pues era en un color beige con estos girasoles hermosos chicas me encantan estos girasoles díganme si no se ven preciosos y los vamos a colocar aquí esta es una idea chicas súper súper sencilla pues en color amarillo y unos toques en color negro miren este girasol chicas qué precioso y con el color negro pues díganme si no se ve hermoso y pues aquí al costado también tengo esta plantita así en color verdecito ya tiene tiempo conmigo y pues una velita no puede faltar esta yo sé que es una bellotita pero como les digo siempre pues me encanta y quiero darles esta idea que no pues no interesa que no tengamos una vela nueva chicas o de cualquier estación podemos pues decorar y al costado en la otra mesa estaré pues decorando con ese libro y estas dos velas con estos hermosos candelabros en color negro con dorado chicas me encanta el resultado de la mesa de centro como se ve déjenme diciendo qué les parece miren los girasoles chicas se ven hermosos y en esa mesa lateral en la esquina pues estaré decorando miren con estos posavasos chicas estos posavasos son así de mármol y color negro pues que tiene la silueta de un perrito y díganme si no se ven preciosos aquí los voy a estar colocando ya saben en la sala también uno pues se sienta toma un cafecito un refresco entonces siempre también uno necesita tener estos al costado para no ensuciar las mesas chicas y aquí también al costado miren este hermoso portarretrato me encanta el diseño así que es en color dorado esa es una foto mía y de mi nietecito el mayor y pues la voy también a colocar aquí en esta mesa como pueden ver estoy utilizando el color negro con el color amarillo chicas para esta decoración me encanta se ve muy bonita déjenme diciendo si ustedes se atreverían a incluir el color negro pues yo me estoy atreviendo chicas y me encantó realmente el resultado como se ve esta sala así mezclada también con el color dorado y el verde pues que no puede faltar combinado con el amarillo es una decoración perfecta y combinación también muy muy linda chicas ¡Gracias! 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 y pues como pueden ver estuve solo incluyendo ese cojín así en color amarillo y los otros dos que ya pues los tenía que tienen unos toquecitos de rosita y mi chimenea chica se encuentra así super super sencilla he dejado allí pues esa misma guirnalda y esos dos pajaritos y pues me gusta me gusta como se ve se ve sencilla bonita acogedora también dejé allí ese espejo aquí en la butaca solo dejé ese cojín rosado y acá pues miren estuve también decorando con los tulipanes que pues no pueden faltar chicas aquí en esta decoración de la sala me encantan combinados así con amarillo y blanco se ven preciosos y ahí estuve dejando esa casita y también agregué para que combine este pajarito super cute así en color amarillo tan pequeñito y así se ve mi entrada chicas espero les guste y les aporte alguna idea para decorar con estos colores como es el amarillo con el negro y unos toquecitos de dorado los invito también a seguirme por mis redes sociales en facebook e instagram chicas me encuentran como marité guón y pues miren esta mesita así de mármol que bonita se ve con estas abejitas y pues los girasoles ni que hablar chicas me encantan los girasoles con el color negro pues hacen la combinación perfecta espero les guste no olviden regalarme un me gusta compartir este video besitos bye bye i know that i haven't been who i was i am supposed to be the one you can trust i feel so useless cause i let you down i hope there's some way i can make it alright cause i know that you deserve much more than this if you give me one more chance i swear i'll try my best to always be there and i won't i Ki i i i i i i